Si hay algo que está envuelto en polémica es lo que pasa con el transporte público de pasajeros y ahora se suma una nueva arista que es el pedido de actualización de tarifa que están solicitando los taxistas. Recordemos que la semana pasada se hizo público este requerimiento que también están realizando los choferes de transporte público que quieren llevar el boleto a 27 pesos. Ayer habló Mansur, dijo que iba a ser necesario incrementar el valor de la tarifa porque la provincia no puede hacerse cargo de los subsidios para solventar justamente el servicio del transporte público. En el medio está lo que puede o no llegar a ocurrir en el Consejo Deliberante y las presentaciones que hasta el momento no se hicieron de manera formal, por eso estamos en comunicación telefónica con Roberto Ávila, Vicepresidente Segundo de la Comisión de Transporte del Consejo de la Capital. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la llamada y saludos a todos los bienes. Muy bien. Bueno, queríamos conocer un poco cuál es la postura, ¿no? Sabemos que por el momento todavía no llegaron presentaciones formales, no sabemos si esto cambió con el transcurso de las horas. ¿Y qué piensan sobre este pedido que viene como siempre a colación por parte de los taxistas cada vez que está en vistas el incremento del precio del boleto? Bueno, a ver, como ya muy bien informaron, acá todavía no entró ningún pedido formal. Obviamente siempre uno está atento porque esto puede entrar por mesas de entrada en cualquier momento, pero entendiendo que la verdad es que hoy ya se subió en septiembre este año la tarifa y no creemos hacia un primer momento que corresponde a otra suba. Lo que sí, bueno, sobre todo sorprende y lo que por ahí a uno molesta es la desinformación o la mala fe del gobernador, ¿no? Juan Manzur a la hora de hacer declaraciones que son muy pocos afortunadas y sobre todo faltando a la verdad de lo que es el acto público y de ser nuestro representante como gobernador, el representante máximo de nuestra provincia. ¿A qué se refiere, consejal? Y bueno, a lo que ayer salió a manifestar, a donde quiere ser responsable el gobierno nacional, ocultando todas las verdades de lo que el gobierno nacional aporta en coparticipación a las provincias, donde el gobernador Manzur firmó un consenso fiscal a donde se iba a hacer cargo también, no tan solo de todo el dinero que iba a ingresar por coparticipación, que para que tenga un dato, por ahí a veces esconden los datos, pero este año son 7 mil millones ese 9%, y el año que viene va a llegar a 12 mil millones, aparte de los 24 mil millones que ya recibe de coparticipación. Entonces, esa parte por ahí no informan, entonces queda como que el gobierno nacional le quita algo a la provincia, y en realidad le está dando 36 mil millones más Claro, y usted lo que dice es que podría con eso asumir el costo de los subsidios. Y bueno, eso lo dijo él cuando firmó el consenso fiscal. O sea, yo manejar la administración provincial no me corresponde, pero si él firma un documento a donde dice que se va a hacer cargo, y se tiene que hacer cargo. Entonces, obviamente, que uno a simple vista informándose, más que nada, digo, uno no es responsable de la administración provincial, pero debería hacerse cargo. Sí. No tan solo de este subsidio de transporte que es tan importante como ya se hace en otras provincias, que de esta solución momentánea, sino hasta de las obras públicas que tanto reclama, a donde esos fondos son justamente para eso, para obras públicas, para servicios y para el transporte, no algo tan básico. Concejal, más allá de lo que usted plantea, la experiencia, lo que nos dicen los tucumanos es que una vez que los empresarios manifiestan su intención de que se aumente el boleto inevitablemente, eso termina pasando, porque más tarde o más temprano, después de unas cuantas ideas venidas, el Consejo Deliberante termina dando el aumento. ¿Usted cree que este caso va a ser similar? No, yo creo que no, no va a ser similar, porque si bien aclaro algunas cosas, porque a veces también hay que ser, digamos, bastante aquí parcial en este sentido, de saber que un servicio de transporte público, en el cual, más allá que es público, pero tiene una actividad privada, pero nosotros también ya le subimos el 24% en septiembre. Bien, entonces, si estamos a dos meses y ya están necesitando otra suba, y ya pasó otras veces, a donde ellos, por ejemplo, este año, por ahí, cuando informaron que era un 60 la suba, porque sería un febrero, esa suba correspondía al año pasado. Claro. Entonces, ellos presionaron desde septiembre del año anterior y les dieron en febrero, se les dio. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que por más que presionen ahora, que estamos en noviembre, no significa que esto vaya a salir ahora. Creemos que estamos a fin de año, que las cosas realmente están difíciles para todos, entonces no podemos hasta fin de año dar estos aumentos del transporte público. ¿Y los taxistas? Y los taxistas en la misma situación, nosotros también le dimos una suba, y justamente algunos hablan de los que piden la suba, y nadie habla de los otros que piden que no suba, porque van a quedar con poco trabajo, para diciembre queda un mes tan importante para ellos, porque en enero baja la baja de bandera, bueno, baja obviamente el transporte. Entonces, hay muchos sectores que no están de acuerdo con esta suba. Así que bueno, pero... Y los concejales en general todos tienen la misma postura con respecto a que no se puede bajo ningún punto dar este incremento, por lo menos hasta fin de año. La verdad que no pude conversar con todos los concejales, no quiero hacer lo que yo opino como de ellos, pero sí, uno sí viene cuando conversó en la última suba, cuando los viene viendo en semanas anteriores, y sí sabemos que es muy difícil la situación como para tener que estar subiendo hasta fin de año. Ahora usted dice, no se puede a fin de año, pero esto lo analizarían justamente a partir de febrero. No, no, esto lo analizaríamos cuando llegue el pedido formal. Claro. Primero. O sea que no quiero, digamos, alarmar a nadie, porque hasta que no entre ese pedido formal y expliquen el porqué de esta posible suba, recién ahí se sentará la Comisión de Transporte a empezar a analizar el tema. Entonces, al no haber entrado nada, todavía, yo ya sé que es una práctica, muy bien lo dijiste, José, por ahí anunciarlo antes en la prensa, después lo ponen en el consejo. Pero bueno, cada vez tiene su particular y la verdad que hoy, por ahora, no entro nada. Bien. Eso no, para hablar, a uno no le gusta hablar de más sobre hipótesis que son tan duras y tan difíciles para todos los vecinos. Perfecto. Roberto, muchísimas gracias por esta comunicación. No, muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias. Buen día. Hasta la vez. Bueno, sigue un poco, en algún punto hay cierta incertidumbre, por otro lado hay inquietud, ¿no?, por parte de los pasajeros y de algunos sectores políticos, pero por otro lado hasta ahora los pedidos formales no ingresaron, de todos modos el tema ya está haciendo bastante ruido y como decíamos, ¿no?, la mecánica, la lógica de este tipo de situaciones nos indica que suele suceder lo mismo, ¿no?, empieza primero el ruido en los medios, después sigue el pedido formal y después de unas cuantas ides y vueltas a veces llegan estos aumentos. Así que vamos a ver qué pasa en este caso. La gente en el medio, como siempre, ¿no?, que tiene que ver la manera de acomodarse, de modificar muchas veces su vida, ¿no?, la organización diaria, ¿no?, con cada una de las rutinas, porque como decíamos al principio, el transporte público es el medio esencial, ¿no?, para los tucumanos, para muchos de ellos y esto es un durísimo... Son interesantes, ¿no?, algunos de los números que exponía acá Ávila con respecto a lo que recibe la provincia por coparticipación, teniendo en cuenta que los subsidios para el transporte público en el caso de que la provincia los asuma, son de alrededor de 120 millones de pesos mensuales, ¿no? Así que es un dato para tener en cuenta, desde la oposición están planteando, desde, cambiemos, la oposición a nivel provincial están planteando que quien debe asumir el costo no son los pasajeros con el aumento del bolito, sino el gobierno provincial utilizando los fondos que recibe por coparticipación para pagar estos subsidios que el gobierno nacional va a dejar a partir de que entre en vigencia el presupuesto 2019, va a dejar de darlos.